Dice dos, uno, dos, tres Si te encuentro bailando sola, ten cuidado y te robo un beso Tú me gustas baby, lo siento, estoy loquito, loquito por dentro Y al mirarte más me enamoras, tu sonrisa es encantadora Déjame y te cuento un secreto, que tus ojitos son muy coquetos Que estoy loquito por ti, por ti, por ti, tú loquita por mí Al mirarte tú me descontrolas mujer Que estoy loquito por ti, por ti, por ti, tú loquita por mí Ven bailemos así, pegadito ahí Y es que yo ya no puedo ni dormir, no hay un segundo que no me sentí Y es que tus labios infinitos con ese tatuaje bonito Hace que esté loco, loquito por ti Y es que tu mami te mueves como el mento Y ya estoy loco, loco por dentro Es congelado todo mi cuerpo, mi corazón ya no palpita lento Y Magic Mike me baila como tú Y despacito me encanta como tú Y rame muy bien y juntos Voy a decirte todo lo que siento Estoy loquito por ti, por ti, por ti, tú loquita por mí Al mirarte tú me descontrolas mujer Estoy loquito por ti, por ti, por ti, tú loquita por mí Ven bailemos así, pegadito ahí Ay como te quiero, por ti yo me muero Y yo no perderé las ganas de tenerte así aquí Que estoy loquito por ti, y tú loquita por mí Y yo no perderé las ganas de tenerte así aquí Que estoy loquito por ti, por ti, por ti Tú loquita por mí Al mirarte tú me descontrolas mujer Estoy loquito por ti, por ti, por ti Tú loquita por mí Ven bailemos así, pegadito ahí Fue Chachay bestia Buenas 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 Gracias por ver el video.